Renault desvela su versión de altas prestaciones, el Rafale E-Tech 4x4 de 300 caballos. Fruto de toda la experiencia de la marca y de la pasión de sus equipos, el nuevo motor híbrido enchufable ofrece lo mejor de los dos mundos, el de la combustión y el eléctrico, con predilección por la conducción eléctrica cotidiana. El Rafale E-Tech es más que un motor de altas prestaciones, en perfecta sintonía con los tiempos, es ultraeficiente con una autonomía total de hasta 1.000 kilómetros. La incorporación de un motor eléctrico en el eje trasero dote al buque insignia de la marca de un sistema de tracción integral permanente activo. Ofrece excelentes prestaciones tecnológicas y de seguridad, así como una tracción y una adherencia óptimas en cualquier circunstancia. La versión Atelier Alpine lleva aún más lejos los límites de la excelencia en términos de placer de conducción, gracias a la colaboración de los expertos de la marca Alpine. La puesta a punto del chasis realizada por los ingenieros de Alpine Cars y la suspensión activa inteligente, dotan de un buen comportamiento y un placer de conducción de primer orden. La motorización del Rafale E-Tech 4x4 de 300 caballos se ha diseñado sobre la base de la tecnología híbrida E-Tech Full Hybrid de 200 caballos, a la que se ha añadido un motor eléctrico en el eje trasero y una batería con un considerable capacidad de 22 kilovatios. Esto confiere al modelo una autonomía de hasta 100 kilómetros en modo 100% eléctrico. Gestionada constantemente por el vehículo, la combinación del motor de combustión, los tres motores eléctricos y la batería, ofrece 300 caballos y un rendimiento siempre optimizado, con una relación entre prestaciones y eficiencia que se sitúa en el extremo superior del mercado. El consumo mixto homologado WLTP se establece en 0,7 litros cada 100 kilómetros, 5,8 litros por kilómetro con la batería descargada, gracias a la eficiencia del motor de combustión y a la gran capacidad de la batería. Bajo el capó, el motor de tres cilindros y uno con dos litros incorpora un nuevo turbocompresor que aumenta su potencia a 110 kilovatios, 150 caballos de los de antes, frente a los 130 de la versión E-Tech Full Hybrid de 200 caballos y su par aumenta desde los 205 a los 230 newton metro. La caja de cambios multimodo inteligente sin embrague también se ha adaptado a estos cambios. Este motor de combustión se utiliza como base para acoplar tres motores eléctricos, dos principales y uno secundario, con una potencia máxima combinada de 300 caballos. Alimentados por una batería de iones de litio de 22 kilovatios y 400 voltios de tensión, los dos motores principales proporcionan la propulsión eléctrica. El motor eléctrico secundario HG arranca el motor de combustión interna, gestiona la sincronización de la caja de cambios y ayuda a recargar la batería. A la máxima potencia de carga, es decir, 7,4 kilovatios, la recarga completa de la batería tarda 2 horas y 10 minutos del 0 al 80% y 2 horas y 55 minutos del 0 al 100%.